Bueno, para empezar a toquetear archivos, es necesario que usen la directiva UCFile. Ahora de forma simila a como creamos un objeto, un actor o un carro, con las clases, haremos lo mismo y si quieren, pueden hacerlo dentro de un if, con la clase file.open. Dentro de esta, especificamos la ruta hacia el archivo donde lo queremos guardar y el modo de apertura, en este caso escribiremos WT+, para que nos permita escribir, crear y actualizar el archivo, de forma que este se limpie siempre que iniciamos una partida. Ahora para escribir dentro del archivo, pueden poner un bucle, comprobando si presionamos X tecla, para escribir dentro de ella. Y para eso, escribimos fprintf, y colocamos nuestro mensaje. Y a su lado, la variable del archivo. Abajo de esto, recomiendo que dejen un bucle para evitar que el mensaje se escriba muchas veces. Ahora supongamos que en el archivo queremos guardar datos del juego. Para eso, solo nos regresamos al final de la línea de arriba y le pasamos los datos. En este caso, las coordenadas del jugador. Ahora dentro de la cadena que contiene nuestro mensaje, colocamos el signo de porcentaje, junto con una letra para especificar el tipo de dato que guardaremos. Por ejemplo, con la C, podremos poner caracteres especiales como las del español, en este caso, un salto de línea. De forma que cada vez que activemos la condición, los datos se guarden en una nueva línea. Ahora supongamos que queremos limitar el número de decimales que se guardaran, porque solo nos interesan dos decimales del anguno del jugador. Bueno, para eso colocamos, entre el signo de porcentaje y la letra, un punto y un número. Bien. Esto aún se puede configurar más, pero para no hacer el video tan largo, lo dejaremos hasta acá, y pasaremos a como borrar el archivo. Y para eso, primero es necesario cerrar el archivo, si no no podrán borrarlo.